Me siento así en septiembre, en el mes del amor, yo pensaba conocerte Sin esperarte, amor, si la vida no quiso, pero yo aquí estoy Todavía espero cuando me llegara él Tan ansiado a amar No hay nada más que hacer Sin amar no puedo estar más tiempo Mi ilusión, mi fantasía vive en esta melodía Nada es al azar, todo puede suceder Más bien que yo sabía que no ibas a venir, pero lo puedo superar Nada más que hacer Enamorarme y ya dejarme de soñar Y renacer el amor Hoy ya no me puedo detener No hay nada más que hacer Sin amar no puedo estar más tiempo Y aunque te vi En sueños, fuego sentí Y ese fuego me quema la piel Mi ilusión, mi fantasía vive en esta melodía Nada es al azar, todo puede suceder Y más bien que yo sabía que era todo fantasía Y más bien que yo sabía que no ibas a venir, pero lo puedo superar Cuando aprende a amar También me ibas a ir Gracias.